Astele.tv ¿Qué tal amigos de Astele.tv? Muy buenas tardes. El día de hoy, como cada lunes, tenemos un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar del físico-constructivismo y para ello tenemos de invitado a Omar Piña, que él nos va a hablar más de este deporte. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Me presento, yo soy Omar Piña Olvera, soy atleta y competidor de físico-constructivismo. Exactamente. Y bueno, Omar, para empezar el programa yo quisiera preguntarte, ¿qué es el físico-constructivismo? El físico-constructivismo es un deporte en el cual es de apreciación y yo más que un deporte lo considero un estilo de vida. porque creo que es un deporte en el cual tienes que estar 24-7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en constante, digamos, lucha por mejorar día con día. Y bueno, Omar, ¿cómo es que empiezas con el físico-constructivismo? Yo tengo alrededor de un año y medio practicando este deporte de alto rendimiento, así ya me considero yo un atleta de alto rendimiento porque día con día llevo mi dieta, voy al gimnasio y todo lo hago muy metódicamente. Y bueno, Omar, ¿qué necesita alguien para ser físico-constructivista como tú? Principalmente las ganas y lo que yo siempre he dicho que es la base de este deporte es la disciplina. Y bueno, ¿qué te guió a dedicarte a esto? La verdad, debo confesarte que como todo joven, cuando tenía alrededor de 14 años, pues me metí a un gimnasio con el objetivo de verme mejor, de llamar más la atención para las chicas de esa edad. Y después con el tiempo lo dejé y volví a regresar y lo empecé a ver ya de una manera diferente, empecé a ver competencias en internet y fue que dije, wow, ha de estar muy padre competir. ¿Y por ejemplo, aparte de ti, alguien de tu familia lo practica o alguien cercano a ti? Ahorita, en este momento, tanto mi hermano y como yo estamos practicando este deporte. Y oye, ¿y un deportista como tú qué cualidades debe tener? Pues yo siempre he dicho que la base de todo es la disciplina y una mentalidad ganadora, porque en tu mente lo va a ser todo. Tu mente es la que va a controlar siempre todo. Y bueno, Omar, tú como atleta de alto rendimiento, ¿podrías hablarnos de algún estilo de vida diferente, una forma de alimentación, de entrenamiento? Pues en estos momentos yo me encuentro en preparación para competir y actualmente estoy comiendo seis veces al día. Mi primer comida inicia desde las seis de la mañana y entreno por las tardes. Ahorita también estoy haciendo lo que se le conoce como cardio en ayunas y eso lo hago en la mañana. Y por ejemplo, ¿qué tipo de alimentación tienes? O sea, como me imagino que no has de comer lo que una gente normal come, ¿no? No, de hecho ahorita mi dieta es alta en proteína y en carbohidratos porque estoy en la etapa de crecimiento muscular o como se le conoce, volumen. Esta etapa, digamos que tienes que sí comer bastante y no te puedo decir como tal una receta de cocina de una alimentación porque cada plan alimenticio tiene que ser diseñado para cada persona, ¿no? Es como yo hago esta dieta y todos la pueden hacer. Así no funciona. Depende de cómo esté la forma física de ciertas personas y cómo son naturalmente, ¿no? Sí, porque cada cuerpo es diferente y reacciona diferente a los alimentos, a los entrenamientos. Entonces no puedes, te repito, como una receta de cocina, esto es para todos. No, así no se puede. Así como dice, cada quien necesita, por ejemplo, más proteínas o carbohidratos. Sí, ya depende. Ciertos nutrientes, ¿no? Sí, depende mucho de tu somatotipo, de tu estado físico actual. Depende de muchas cosas. Oye, Mar, ¿cómo cada cuándo vas al gimnasio? Yo ahorita estoy entrenando seis veces a la semana y descanso los días domingo. Y en el gimnasio, por ejemplo, tú como atleta, ¿qué rutinas o ejercicios haces? Llevo un protocolo que es el cual me pone mi preparador físico y en ese él me pone qué día entrenar cada cosa. Y oye, ¿quién es tu preparador físico? Mi preparador físico es Óscar Loyola, es licenciado en entrenador deportivo y con él llevo prácticamente lo que tengo en este deporte, un año y medio. Y oye, ¿en el gimnasio cómo qué tipo de utensilio usas? Pues, como tal, utensilios ya los llegas a usar cuando ya tu entrenamiento va a otro límite. No es como de todos necesitan esto para entrenar. Y hay accesorios, porque se les llama accesorios, que pues ya son como más, digamos, vanidad o la gente que los quiere ocupar. Ya es porque, te repito, su entrenamiento los lleva a otro nivel. Y, por ejemplo, aquí que nos trajiste un... Sí, este es una faja, un cinturón lumbar y por acá tenemos unos straps. Estos yo los ocupo para entrenar, ya que el cinturón lumbar lo que va a hacer es protegernos la parte lumbar, que está muy susceptible a lesionarse cuando cargamos pesos muy elevados. Entonces, esta lo que hace es protegernos la parte lumbar. Y los straps sirven como agarre, cuando igual ya metes mucho peso en ciertos aparatos o máquinas para poder tener un mejor soporte y hacer mejor el ejercicio. Y oye, Omar, como notablemente podemos ver tu gran condición física. Por ejemplo, ¿cómo es que llevas un orden en cuestión de, por ejemplo, las piernas, los músculos, los tríceps, todo esto? Al principio, si recuerdas, mencioné que este es un deporte de apreciación. A esto me refiero a que un cuerpo debe tener armonía y simetría, estar proporcionado tanto del lado izquierdo como del lado derecho, del tren inferior y tren superior. Entonces, por ejemplo, cada persona va avanzando de diferente forma, pero yo ahorita en estos momentos, dos veces a la semana repito lo que es bíceps y tríceps y hombro. Es lo que más practicas. Sí, digamos que es lo que ahorita, es una pequeña falla que traemos y que tenemos que estar trabajando para que, repito, todo vaya creciendo en armonía y simetría. Sí, ¿no? Suele pasar que, por ejemplo, uno hace brazo y, bueno, las piernas de apoyo, ¿no? Sí, a veces pasa mucho eso que descuidamos ciertas partes de los músculos porque todos nacemos genéticamente dotados de alguna parte y hay algún músculo que se desarrolla más rápido que otros. Entonces, la tarea es ver bien cuál es ese músculo el cual se está quedando retrasado y trabajarlo un poquito más para que todo vaya al mismo, al parejo. Sí, exactamente. Como tú bien dices, partes del cuerpo se desarrollan diferente, ¿no? Y, pues, hay que trabajarlas ahora sí que al parejo. Oye, Omar, y, bueno, este, tú como atleta has competido en algunas competencias. Sí, yo el año pasado competí en el selectivo al Mr. México y en el clásico Mr. México. ¿Y puedes contarnos un poco más sobre cómo son estos tipos de torneos? Bueno, en el selectivo al Mr. México logré quedar en segundo lugar, que es el selectivo aquí solo en la Ciudad de México y después se llevó a cabo el Mr. México, en el cual ese ya es un evento nacional donde cada persona que ganaba su selectivo o quedaba en los primeros lugares podría asistir al Mr. México. Ese evento ya es algo nacional, repito, y aproximadamente en mi categoría me tocó con 30 participantes de todas partes de la República y logré quedar entre los seis primeros. Y estas competencias llevas a tu cuerpo a un límite porque tienes que llegar deshidratado, con un porcentaje de grasa bajo y prácticamente, repito, llevas a tu cuerpo un límite inimaginable. Igual en el peso, ¿no? Sí, porque en muchas categorías es por peso. Yo como competí en la infantil, que era hasta 18 años, no nos checaron lo del peso, pero hay otras categorías que son hasta 80 kilos, hasta 70, más de 90. Depende mucho a qué categoría vayas, son los parámetros. Y por ejemplo, si te pasas por gramos o kilos, ¿qué pasa? Un ejemplo, si yo fuera a la de hasta 80 kilos y llego a pesar el día del evento, que son las inscripciones, 81 kilos, me mandan a la categoría que le sigue. ¿Por qué? Porque a fuerzas tengo que cerrar en el peso que ellos están indicando. Si no, me mandan a la de 85 kilos o hasta me pueden mandar a la de 90. Y obviamente ahí ya es una desventaja, porque no vas a ganarle a alguien que sí pese 90 kilos. Sí, esos kilitos son los que hacen la diferencia. Y oye, en este tipo de eventos, ¿cómo decírtelo así? ¿modelas tu cuerpo? Sí, es un deporte de apreciación donde obviamente dependiendo la categoría son las poses que uno tiene que hacer. Y en la que yo competí es la de bodybuilding y sales en una trusa y son diferentes poses que tienes que hacer. Y hay un jueceo que te está checando que vengas proporcionado, que tengas simetría, que todos tus músculos estén bien trabajados. Y en base a eso seleccionas desde el primero hasta el sexto lugar. Y antes de competir en este evento, ¿tú cómo te preparaste? Fue una preparación muy dura porque yo vengo de tener sobrepeso. Yo vengo de pesar 100 kilos, entonces me puse como reto el competir y fue cuando me acerco a mi coach Oscar Loyola. Y él me dice, ok, vamos a competir, pero va a ser algo muy difícil por el peso que tú traes. Entonces fueron dietas muy estrictas, fueron entrenamientos muy estrictos, pero en cuatro meses logré subirme a competir en 70 kilos. Y actualmente, ¿te gustaría competir nuevamente? Sí, como te lo repito, estoy ahorita en preparación para competir. Este año lo tomamos de descanso para prepararnos y seguir avanzando en nuestro nivel muscular. Y todavía no tenemos bien estipuladas las fechas de competencia, pero el otro año estaremos ya compitiendo de nuevo. Ahora sí que todo el año a desarrollar los músculos, ¿no? Sí, y más que nada porque el nivel de competencia está muy alto, entonces sí debemos de exponer algo espectacular, algo que llame mucho la atención de los jueces. Ahora que sí, ahí va gente que tiene mucho más tiempo de preparación. Exacto, sí, te llega a tocar con gente que lleva compitiendo ya dos, cuatro años y apenas el tuyo es el primero, entonces sí hay una... Entonces te llevan ellos ventaja. Sí, ¿no? Y oye, al principio una pregunta que creo yo es muy importante para toda la gente que se propone este tipo de metas, ¿cómo tú empezaste a tener este nuevo estilo de vida? O sea, por ejemplo, que ya no puedas comer esto, ¿cómo lo sobrepasaste? La verdad sí es difícil y más que nada porque incluyen muchos ámbitos, muchos ámbitos, tanto el social principalmente porque es muy difícil que tú hagas tu dieta y tu familia no. O sea, te sientas a comer y tal vez tú tienes tu pechuga y tu arroz y tu familia tiene, no sé, una torta, una hamburguesa o pidieron pizza y tú no puedes comer eso. Entonces sí es algo difícil pero no imposible y todo está en tu fuerza de voluntad y las ganas que tengas por hacer el cambio. Igualmente creo yo en hacer ejercicio y ir al gimnasio, por ejemplo, que la gente odia levantarse temprano, pero la gente que se levanta temprano y así lo va tomando con un estilo de vida, pronto va teniendo resultados. Exacto, poco a poco vas creando un hábito. Yo siempre he sido de las personas que si tu objetivo es bajar 10 kilos, ese objetivo siempre desde que te levantes temprano grábatelo en la cabeza y jamás lo olvides. Sea cual sea tu objetivo te lo tienes que grabar muy bien en la cabeza porque hay tiempos difíciles. Somos seres humanos y hay veces que nos sentimos sin ganas de hacer las cosas, como con flojera, pero ahí es donde tiene que entrar ese objetivo que te grabaste muy bien en tu cabeza y por el cual tienes que salir a luchar. Y no solo en el deporte, fíjate, sino en la vida diaria con todas las actividades que tengas, ¿no? Ahí también depende mucho de si fracasas o tienes éxito. Exacto. A mí lo que me gustó más de este deporte que es el físico-constructivismo es que no tanto lo puedes aplicar en el deporte, la mentalidad que conlleva, sino también en la vida diaria. ¿Por qué? Porque constantemente nos levantamos, salimos a nuestro día cotidiano y lo que hacemos es luchar por progresar. Entonces esa mentalidad la puedes usar tanto en el deporte como en la vida misma. Y bueno, imagino que actualmente, pues, obviamente ya no comes este tipo de comida muy seguido, pero por ejemplo, ¿puedes comerla de vez en cuando? Hay algo que se le conoce como cheat meal o comida trampa. Esta la puedes hacer una vez a la semana y se recomienda hacer los fines de semana, pero depende mucho la persona que seas, no es para todos. Entonces tienes que, pues, estas comidas se recomiendan más cuando estás en un déficit calórico. ¿Qué es un déficit calórico? Que quemas más de lo que consumes de alimento. Entonces, cuando estás en déficit calórico, estas comidas suelen ayudar mucho, pero no son para todos, depende mucho la persona. Yo en este caso ahorita solo estoy haciendo una vez al mes esta comida trampa, porque mi dieta es alta en carbohidratos y proteína, entonces no tiene mucho sentido meter una comida trampa. Pues yo creo que tengo eso que dices, nada más mírame. La verdad, sí le entro, pero pues no, no sube de peso. ¿Tú qué crees? ¿A qué se deba eso? Mira, aquí te tendría que hacer primero yo una prueba de antropometría y checar bien tu somatotipo, porque puedes tener tipos de somatotipos, no solo uno. Ahorita, a simple vista, te puedo decir, eres ectomorfo. ¿Por qué? Porque no subes de peso, eres una persona delgada. Pero ya haciéndote bien el estudio, puede salir que tengas dos somatotipos. Entonces, pues el que no subas de peso se puede deber a muchas cosas, pero yo te aseguro que si llevas a cabo un plan alimenticio acorde a tus objetivos y en base a tus necesidades, empezarás a subir de peso. Ahora sí hay que una dieta, porque normalmente la gente dice, dieta siempre es para bajar de peso, pero también hay como para subir de volumen y eso, ¿no? Exacto, aparte de que la gente cuando escucha palabra dieta se espanta. Es, ay, no voy a dejar de comer, o pura lechuga y vegetales. Y no es así. Una dieta puede ser muy variada y puedes comer de todo, pero obviamente en base a tus necesidades. Ahora sí que es verlo con alguien que de plano sí sabe, te pueda analizar bien y te diga qué es lo que puedes comer, porque es la propuesta de nuevo año más, que la gente menciona más, ¿no? Ay, que ahora sí voy a ser listo y me voy a poner bien, pero termina no haciéndolo. Exacto, y aquí hay una malinformación porque muchos copian las dietas de internet. ¿Qué dieta para bajar? No sé, ¿qué dieta de, no sé, la piña? Cosas así que son ilógicas y lo único que haces es dañar tu salud. Tienes que ir con un especialista, tanto un nutriólogo como un asesor nutricional, el cual te diseñe un plan en base a tus necesidades y que tú le expongas tu objetivo y creen un calendario, por así decirlo, y se propongan, no sé, bajar a la semana medio kilo. O si tu objetivo es subir, subir a la semana medio kilo. Y por ejemplo, ahora que están muy de moda eso de las medicinas y estos medicamentos para bajar de peso, ¿tú qué opinión tienes de ello? Yo opino que son un apoyo. En base no te puedo decir un medicamento en especial que no funcione o que sí funcione, porque cada organismo lo acepta de diferente forma, pero yo considero más que son un apoyo a llevar un régimen alimenticio. Como tal, el medicamento solo no va a ser magia. Sino que tiene que tener un complemento, ¿no? Aparte de, por ejemplo, comer menos o comer de forma especial, hacer ejercicio, y ¿se puede decir que el resultado puede ir más rápido? Sí, son un apoyo que pueden acelerar el proceso un poco. Tampoco es, me voy a tomar esto y mañana ya bajé un kilo, no. Todo lleva a su proceso. Ahora sí, que poco a poco, ¿no? Exacto. Y más porque creo que estamos en una época en que, principalmente los jóvenes, todo quieren rápido, buscan algo que les solucione rápido las cosas. No quieren esforzarse ni llevar un proceso para conseguir algo. Entonces, yo creo que ahí te entra mucho lo que tú comentas de los medicamentos, que piensan que por tomar algo ya, ¡pum! Te pongo un ejemplo, la proteína en polvo. Todos piensan que por tomar proteína en polvo se van a poner musculosos, cuando no es así. Lo único que hace la proteína en polvo es sustituir, no sé, una proteína de origen animal. 200 gramos de pollo son una toma de proteína, no hace más. Como ese calcetose de chocolate que dice que te pone más listo. Bueno, eso ya es mercadotecnia que usan las marcas para vender. Y, oye, Omar, aparte de una buena dieta, de hacer ejercicio, ¿qué más nos podrías recomendar? Pues yo creo que al principio va a ser muy complicado, pero todos pueden cambiar su estilo de vida y poco a poco uno tiene que ir generando estos hábitos. Muy bien. Omar, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos? ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 Bueno amigos estamos aquí de regreso en la cascadita con Omar Piña Hablando del físico constructivismo en el bloque anterior estuvimos resaltando lo que él hace como atleta de alto rendimiento Y bueno Omar enfocándonos un poco más a tu persona un poquito fuera del gimnasio ahora sí ¿Estudias algo especializado en esto? Sí ahorita estamos tomando una certificación como entrenador deportivo tanto nacional e internacionalmente y lo estamos complementando con un diplomado en nutrición deportiva y ya tenemos tomadas otras dos certificaciones una en entrenamiento especializado para mujeres y una en farmacología deportiva Y estas certificaciones en qué te ayudan por así decirlo Yo las empecé a tomar y mi interés es seguir aprendiendo más sobre el deporte en general porque te repito yo lo veo más como un estilo de vida Entonces siempre me he preguntado el porqué de las cosas no nada más voy a ir y ejecutar algo porque alguien me dijo Entonces por eso fue mi interés de si esto me gusta puedo estudiar el porqué de todas las cosas y para qué sirven todas las cosas Y estos títulos que tienes te dan así como decirlo ya una certificación de que eres alguien profesional en esto Sí, ya tengo las certificaciones para poder entrenar y complementarlo, te repito ahorita estoy tomando el de nutrición deportiva que es algo muy interesante y el de entrenador también a nivel nacional e internacional De atletas, ¿no? Sí Y bueno, ¿tú ya empiezas a ejercer esa profesión de alguna manera? Pues sí, creo que todo hay que irlo llevando a la práctica conforme lo vas aprendiendo Entonces sí, por ahí en el gimnasio luego ponemos rutinas y ese tipo de cosas Y por ejemplo, si alguna persona que supiera de ti quisiera contactarte, ¿lo puede hacer de alguna forma? Sí, lo puede hacer en mi página de Instagram, estoy como arrobaomar.aesthetics Ahí me pueden buscar y cualquier cosa por ahí me escriben y ya me platican sus objetivos y ya vemos la manera de poder trabajar juntos Porque mis formas de trabajar son online, entonces por ahí ya todo es vía WhatsApp y por ahí se lleva un control las 24 horas del día y los 7 días de la semana ¿Y qué incluye tu plan? Incluye el plan alimenticio que es la dieta, el plan de entrenamiento y una guía de suplementación deportiva Por si es que tú tienes el interés o alguna duda de querer suplementarte o no sabes si es bueno, si es malo Entonces yo por ahí te voy guiando y vamos viendo si sí puedes tomar esto, si no lo puedes tomar, hasta cuándo tomarlo Y el porqué de toda la suplementación deportiva ¿Podrías contarnos de alguna experiencia que hayas tenido con alguien? Principalmente la gente, yo he visto que manda mensajes más para bajar de peso Y últimamente me he metido mucho a estudiar y he visto estadísticas y creo que esto se debe a que somos el primer país en obesidad Y el segundo a nivel mundial en obesidad infantil Cuando yo vi las cifras me quedé impactado porque también comentan que la principal causa de muerte en México es el sedentarismo Esto habla de que no estamos acostumbrados a hacer actividad física Entonces cuando llegan ese tipo de personas sí es como... Y más que nada porque muchos llegan con problemas psicológicos de he intentado de todo y no he podido bajar de peso ¿Qué hago? Intenté tal dieta, intenté tal cosa, tomé tal cosa y no pude bajar de peso Ayúdame Y te repito, ese es el problema del internet Así como nos puede ayudar mucho, hay gente que malusa la información El internet es un gran basurero ahora sí Exacto, entonces mucha gente a veces usa las dietas que ve y las quiere hacer ellos Entonces ahí es donde se empiezan a frustrar porque obviamente no les van a funcionar Y si les funcionan a veces suelen tener problemas ya de salud Y bueno, tú como mencionaste en el bloque anterior ¿Crees que la gente pueda solucionar este problema? Yo creo que sí, pero o sea, de hecho el gobierno ha intentado bastantes campañas Para acabar con estos problemas de obesidad y de sedentarismo que tenemos en el país Pero yo creo que sí se puede erradicar este problema Pero no va a ser de la noche a la mañana, todo va a llevar su proceso Y principalmente yo por mi página de Instagram es donde subo historias diario Comparto mi estilo de vida con ese objetivo de motivar a la gente a cambiar su estilo de vida A que vean que sí es un estilo de vida, pero que se tiene que complementar con la vida misma No hay pretextos de que es que yo no puedo porque trabajo O yo es que no puedo porque no puedo cocinar mis comidas o ciertas cosas O me va a flojar a cargar mis toppers Entonces que vean esa parte de que sí se puede complementar con la vida este estilo de vida Ahora sí, que si tú me lo permites hablar de tu página Y yo quiero contar en lo personal cómo lo es Bueno, Omar todos los días sube historias a Instagram Donde él está en el gimnasio o está estudiando Y bueno, en ellas habla de lo importante que es hacer el deporte También a veces pasas imágenes de los estereotipos que le ponen a la gente Por ejemplo, hoy vi una de una chava que se levanta temprano, desayuna, come bien Y llegan las típicas envidiosas que dicen que se inyecta y todo eso Que en atletas como tú a veces dicen Ay, está musculoso, está así por las inyecciones Sí, aquí sí hay, ese problemita sí existe mucho en este deporte Y creo que siempre la gente va a hablar y va a criticarte ¿Por qué? Porque nunca ves esfuerzo O sea, no te está viendo en tu casa cómo comes tu alimentación Cómo cocinas todo desde un día anterior Para que al día siguiente tengas todas tus comidas listas La gente no ve eso, simplemente ve el resultado y dice No, de seguro se operó, de seguro se inyecta algo o toma algo Cuando no es así, sino detrás de un cuerpo muy trabajado Hay mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha disciplina Pero ahora sí, en tu página la gente puede ver esa forma de vida que tienes Porque ahora sí que pasas la alimentación que tienes, la rutina de ejercicios No eres de los típicos, ay, voy al gym, me tomo la foto Y como que ya, la gente va a creer que lo hago Si no, ahí se ve tu trabajo, que en la caminadora, que en las pesas Que en todos los utensilios que usas, se ven las ganas que le echas Sí, exacto, yo trato de motivar a la gente tanto psicológicamente Porque a veces comparto pensamientos, ideas que tengo que me surgen, que me vienen a la mente Y también comparto a veces mis rutinas, qué es lo que hago en las mañanas Qué es lo que entreno en las tardes Comparto a veces un poco de mi alimentación Pero siempre hago enfoque a que eso es mi alimentación y fue diseñado para mí No lo puede hacer nadie más porque cada plan es diseñado personalizado Y oye Omar, una pregunta que te quiero hacer es De tus metas a futuro Mis metas a futuro en el deporte es seguir compitiendo Y poder ser uno de los máximos representantes en este deporte de México Porque después de ganar todo en tu país Vienen ya competencias internacionales Donde a mí me gustaría poner en alto a México Y luego que es un deporte del cual no se habla mucho Que actualmente está como que el fútbol, el béisbol y el básquetbol Pero yo admiro mucho lo tuyo porque suele pasar mucho que gente a nuestra edad Se va con otro tipo de adicciones Por ejemplo las drogas, el alcohol y este tipo Y tú eres alguien ejemplar Tú por ejemplo podría decirse que tienes una así adicción Pero para estar bien contigo mismo Y creo que es la única buena adicción Estar siempre bien contigo, con los demás Y sentirte bien contigo Exacto, ahorita que comentas eso de que no es tan hablado de este deporte Próximamente en los Panamericanos de Lima, Perú Va a suceder algo muy padre y que beneficia mucho al deporte Ya que va a estar en una justa El físico constructivismo Va a ser ya premiado en los Panamericanos Y esto con el objetivo de ver Qué tan factible es que ya sea un deporte olímpico Entonces eso es un paso enorme en el deporte Del físico constructivismo Sí, ahora sí que pasa que por ejemplo hay el patinaje El esquí Ya se están ampliando este tipo de deportes Y estaría bueno enseñarle a la gente lo que puede hacer con el cuerpo Esos son cosas verdaderamente increíbles Exacto, uno lo puede manipular Y puede hacer maravillas con el cuerpo humano Aparte de que yo considero Muchos dicen que el fútbol es el deporte más practicado a nivel mundial Pero yo creo que no Que el físico constructivismo es más practicado aún que el fútbol Y te voy a decir por qué Dime en qué parte del mundo no hay un gimnasio Y qué persona no asiste a un gimnasio a cargar, levantar pesas Y otra, la más importante ¿Qué deporte no necesita de un gimnasio? No, pues sí, ¿verdad? Ahora sí que a los atletas los preparan en un gimnasio con este tipo de rutinas Así que de cierta, bueno, no de cierta sino De hecho se anda practicando este deporte Pero para la gente pasa desapercibido Exacto, entonces ahí nos damos cuenta que este es el deporte más practicado a nivel mundial Así lo veo yo Así sea poquito o medio o ya como tu nivel profesional tienes razón, se practica mucho Exacto Ya, a ver cuando yo me meta al gimnasio Sí, cuando quieras te podemos ayudar y asesorarte adecuadamente para que logres tus objetivos Y así también a todos los que te ven Que pueden contactar a Omar por su Instagram para que él les dé un plan Ya él dijo todo de alimenticio, suplemento deportivo Guía de suplementación deportiva y tu plan de entrenamiento Bueno, él lo dijo mejor que yo Pero bien Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos Astele.tv 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 Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip. Hidratación total. Científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile. Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer. Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Unila es más. Unila es más. Haztele.tv 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 Y bueno amigos, estamos de regreso con Omar Piña hablando del físico constructivismo. Ahora vamos a tener algo diferente en el programa porque Omar nos va a enseñar una rutina que nosotros podemos hacer en casa y bueno, la va a enseñar conmigo. Así que yo también voy a hacer algo diferente, no nada más quedarme sentado, así que espero que les funcione. Es una rutina muy básica. Primero hay que hacer un calentamiento y un estiramiento que ya hicimos previamente. La rutina va a constar simplemente de sentadilla, desplantes, lagartijas y un poco de abdominales para trabajar el abdomen. Bueno, entonces comenzamos con las lagartijas. Cuando somos principiantes y aún no dominamos el hacer, el controlar nuestro propio peso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a agachar, recargarnos en las rodillas y dejar las piernas sobre el aire y bajar. Y después de eso podemos pasar a una sentadilla, que siempre es a la altura de los hombros, abrir el compás y hasta abajo. Y después de eso podemos pasar a realizar desplantes, que esto es poniendo un pie adelante, uno atrás, procurando que la rodilla no pase la punta del pie y bajando. Sin dejar caer nuestra rodilla. Y después podemos pasar a lo que es el abdomen, que yo lo considero trabajar de la siguiente forma. Por ejemplo, que yo ya lo traigo marcado. Elevamos los pies y aquí hacemos contracciones. Esta rutina es muy básica. Si se dan cuenta, son ejercicios bastante básicos que tal vez todos conocemos. Y podemos hacer cuatro vueltas de 20 a 30 repeticiones. O iniciar con 15 la primera semana, la segunda 20. Y así ir subiéndole un poquito. Y oye Omar, ¿para qué nos sirven este tipo de rutinas? Principalmente en estos ejercicios que puse, trabajas todo el cuerpo. Y es lo que buscamos. No vamos a buscar una hipertrofia muscular porque no se va a poder hacer esto en una casa. Necesitamos meter un peso. Pero para una tonificación y que nos va a servir como una actividad, puede funcionar. Y oye, para los principiantes, ¿por cuánto tiempo recomiendas hacer estas rutinas? ¿O cuántas series? Yo recomiendo que lo hagan unas cuatro semanas con cuatro series de 25, 30 repeticiones. O que vayan desde 15 y le vayan aumentando semana tras semana las repeticiones. ¿Y hay pausas o descansos por así decirlo? Sí, entre cada serie hay que intentar descansar de 30 segundos a un minuto y medio. Y aparte de hacer ejercicio y descanso, ¿necesitamos algo más para hacerlo? No, simplemente, o bueno, lo más importante es que nos estemos hidratando durante el entrenamiento. Pero también podemos ocupar otro tipo de cosas como botellas de agua de un litro para hacer como culco, mancuerna en bíceps. Y otro tipo de aditamentos que venden también para ejercicio en casa como tapetes, ligas, las mancuernas pequeñas, las polainas. Ahora sí que hacer ejercicio desde tu casa de una forma más fácil con lo que tengas, ¿no? Exacto. De hecho, también en mis asesorías online manejo lo que es el entrenamiento en casa. Siempre explico que mediante este entrenamiento no vas a obtener una hipertrofia muscular ni te vas a poner musculoso. Pero sí vas a obtener una mejor condición física y lo más importante es que vas a hacer una actividad física que va a beneficiarte a tu objetivo. Así que ya sabes, esto está ideado para hacerlo totalmente en casa. Ya ahí más o menos les dijo la serie. Si como vaya avanzando, ¿cuánto tiempo tenemos que hacer? Te repito, yo recomiendo que lo hagas unas cuatro semanas. Obviamente, como te lo dije en un inicio, todo es personalizado. Esto es una rutina muy, muy básica que yo creo todos conocen los ejercicios. Pero poco a poco, si tienes la asesoría de alguien, te va a ir cambiando las rutinas, te va a ir diciendo, haz esto. Te falta trabajar cierta parte, vamos a trabajar este ejercicio. Porque en casa podemos hacer infinidad de ejercicios. Pero de todas formas es recomendable que ya, por ejemplo, un tiempo después puedas ir al gym, ¿no? Ya trabajar con equipo profesional. Sí, es más recomendable un gimnasio puesto que ahí vas a obtener mejores beneficios. Porque está comprobado que tienes un mejor trabajo en un gimnasio que en tu casa. Porque estamos de acuerdo que en tu casa estás en tu comodidad. Nadie te está supervisando o nadie está viendo que hagas las cosas bien. Entonces, puedes hacer una serie y decir, ah, no, ya me voy a ir mejor a acostar. Y en el gimnasio, pues, no puedes hacer eso. Tienes que terminar tu entrenamiento porque ya llegaste y ya estás ahí. Ahora sí que la exigencia es mayor. Exacto. Y aparte de que ver a la demás gente haciéndose ejercicio, siento que psicológicamente nos motiva a veces a nosotros también querer hacer el ejercicio. No, pues, sí, es interesante. Yo, o también, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en hoteles también está la comunidad. Yo recuerdo que usé la caminadora y nada más caminé 55 metros y ya. Pero estaba chiquito, la verdad. Ahora sí que también dependen muchos factores. Ahora sí, como dijiste, pues, primero tener un buen lugar para entrenar personas. Y las ganas, que creo que son las tres bases, ¿no? Exacto, sí. Y la disciplina y la constancia de estarlo haciendo diario y que se te vaya siendo un hábito. Y oye, tú ya con algo de experiencia aquí, ¿qué cosas buenas nos puedes contar? ¿Qué te ha dejado hacer esto? A mí me ha dejado principalmente el aprender que todo tiene un costo. Todo en la vida tiene siempre un precio. Entonces, tú tienes que trabajar y estar dispuesto a pagar ese precio para llegar a tu objetivo. Si en verdad lo quieres, vas a estar dispuesto a pagar el precio. Si no es lo que quieres, jamás vas a hacer las cosas. Me ha enseñado este deporte a jamás rendirme, jamás agachar la cabeza. Siempre puedes lograr más de lo que ya has logrado. Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo tu gran iniciativa. Y también agradecerte mucho que estés aquí. Y oye, también decirte que me gusta mucho. Ahora sí que eres un atleta diferente porque también he conocido a otros físico-constructivistas y no tienen como el tipo de dinámica que tú. Ahora sí que con ellos es todo personal. Y aprovechas totalmente esta ventaja del internet que actualmente es muy usado. Y bueno, ¿tú crees a un corto, mediano o largo plazo hacer algo más? Sí. Siempre mi objetivo va a ser ayudar a las personas a lograr sus objetivos. Siempre he intentado en mi página de Instagram hacer dinámicas o hacer votaciones, utilizar todas las herramientas que esta aplicación me da para yo poder tener contacto con las personas que me siguen. Y a futuro tengo otros proyectos que pienso ocupar también para motivar a la gente, a que logren sus objetivos, a que cambien su estilo de vida. Y es que mucha gente piensa que tú lo vas a poner musculoso o que tú los vas a poner como lo que tú haces. Y están en un error. Todo va a ser en base a sus objetivos. Hay gente que dice, yo simplemente quiero estar delgado, yo me siento bien delgado, no quiero tener músculos. Y eso es respetable. Cada quien lo que quiera y en base a lo que le guste. Entonces no lo forzas a nada. Yo me doy por bien servido con que les genere el hábito de hacer ejercicio, de alimentarse bien y que esto lo hagan ya cotidianamente por toda su vida. Sí, como bien dices que somos el país con más obesidad y el segundo obesidad infantil y a todo eso se genera el bullying. Exacto. También ese es un tema muy especial y yo digo que muy delicado porque mucha gente o lo puede tomar como una motivación de pues se les acabó su gordito, esas cosas que usan. O lo puede tomar como me tiro al piso y no quiero salir, no quiero ver a nadie porque estoy gordo. Entonces son temas muy delicados que aparte uno como entrenador o coach también llevamos lo que es psicología deportiva, que es tratar a este tipo de personas que sí tienen algún problema, algún digamos trastorno psicológico por así decirlo y hay que saber manejar a ese tipo de personas para que no desistan. No desistan de la dieta, del ejercicio y tengan un constante avance. Sí, porque lamentablemente las consecuencias del bullying y según yo es el país número uno que sufre este tipo de maltrato orilla a los jóvenes a hacer cosas que ya están más allá de algunos límites. Exacto, sí, te repito, es un tema muy delicado y que sí merece un análisis muy, muy aprofundo y trabajarlo. Como te digo, uno como coach y como preparador físico tenemos que tener las bases de la psicología deportiva para saber manejar a ciertos tipos de personas. Y hoy Omar, ¿actualmente dónde estudias? Sí, ahorita estoy en la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, ahí en el Comité Olímpico, tomando la certificación de entrenador deportivo a nivel nacional e internacional. Y bueno, ¿tú por ejemplo te gustaría llevar esta pasión más allá del país? Por ejemplo, ir a otros países y motivar a la gente. Sí, creo que eso te lo comenté en una anterior pregunta que uno de mis objetivos es ser un máximo exponente de este país en este deporte y salir a representar a México en otras competencias, que eso es una meta que tengo a largo plazo y la vamos a cumplir porque estoy dispuesto de dar todo de mí para cumplir mis metas. Esa es mi mentalidad, dar todo lo que pueda para cumplir mis objetivos y mis metas. Y ahora sí como influencer internacional podría decirte, ¿podrías contarnos algunas anécdotas o cosas que la gente te ha escrito? Sí, de hecho he tenido mensajes que sí me han dejado impactado y lo mejor es que a veces me mandan de saludos desde Argentina, desde Ecuador, desde Colombia y te das cuenta de lo bueno que puedes ocupar para transmitir tu información por medio de internet. Me tocó el caso de una chava que si no mal recuerdo era de Colombia y me escribió que ella desde que me empezó a seguir y empezó a ver mis historias le cambié la vida, que empezó a comer más saludable, que empezó a hacer ejercicio y que porque le daba miedo porque su familia tendían tendencias a morirse de un infarto por problemas de alimentación. Entonces cuando ella me empezó a contar que le cambié la vida es algo muy grato para mí porque te das cuenta que con lo que compartes puedes trastocar en millones de vidas o miles. Yo creo que el constante esfuerzo que tienes y sobre todo que se lo enseñas a la gente hizo que esta situación de la chica cambiara, sinceramente. Exacto. Y te repito, para mí es el pago más grato que puedo tener al compartir mi pasión y mi estilo de vida. Y bueno, Omar, el tiempo del programa se nos está acabando. ¿Algo que quieras agregar para todo el público? Que siempre luchen por sus sueños, jamás desistan. Sea lo que sea, en deporte, en escuela, en lo que quieran ser, siempre luchen por lo que quieren y jamás se rindan. Todo es posible en esta vida mientras creamos en nosotros mismos. Siempre pensar en grande. Exacto. Y bueno, amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Quiero agradecerle a Omar por estar aquí presente y hablarnos de un deporte que a veces no tiene tanta difusión como se merece y sobre todo yo también el aprender nuevas cosas. Así que muchas gracias, Omar. Y a todos ustedes que nos ven todos los lunes. Y bueno, yo los espero el otro lunes a la misma hora por el mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!